muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a este segundo vídeo segunda parte de la presentación de ship talk de este último de su última citicen con 2.951 y hoy la nave de la que vamos a hablar es de la anvil liberator estaríamos hablando de la primera nave del juego que se convertiría en la nave de entrada o la nave de primer paso para transportar otras naves sería la primera nave tipo carrier y posible caso estáis pensando en no es que las hércules tal es la primera nave para transportar naves además de que transporte vehículos como de costumbre todo este tipo de naves empiezan con el diseño y bueno ámbil tiene una serie de diseños pues muy característicos tiene unas curvas características y unas características características valga la redundancia bueno la cuestión es que a pesar de todo este fue un diseño bastante suave que lo catalogaron cuando empezaron a verlo como un diseño es rápido por supuesto de una u otra manera estaban limitados también a las zonas de aterrizaje sobre todo bueno es las landing pads que tienen un tamaño en concreto y no pueden pasarse de ahí para que bueno para que puedan aterrizar en cualquier estación espacial de manera que a partir de ese marco empezaron a trabajar originalmente pensaron que los espacios para las naves que va a transportar fueron más pequeños pero bueno vieron que tres naves de tamaño normal no estos cazas caben perfectamente así que empezaron a trabajar otra cosa característica de el diseño de esta nave es que bueno como ya habéis podido ver incluso algunos en nuestro compañero bisel red ya preveyó bueno pues tiene un aspecto muy similar a lo que viene a ser un overcraft de estos clásicos de la guerra de que transportaban tropas y vehículos la cuestión es que es un vehículo sencillo porque tiene una misión clara y sencilla transportar y soltar directamente las primeras versiones del desarrollo eran bastante estándar no por así decirlo tenía sólo un piso tenía los motores de la valkyrie y bueno en general tenía poco diseño no más allá de esa idea en la que se habían quedado atrapados por decirlo entre comillas en del overcraft no estaban ahí totalmente fijos a partir de ese momento empezaron a ir variando con las diferentes opciones que podían encontrar de hecho pues tenían este modelo que bueno les gustaba estaba bien este pero es con muy poco ámbil no tenía tenía poco de ámbil así bueno pues fue desechado de la misma manera fueron probando con diferentes opciones naves asimétricas con el tema de las alas el tanque de combustible exterior ahí masivo por una parte mientras que las alas por otro etcétera y hasta incluso llegaron a un momento en que empezaron a acercarse a diseños como el de la terrapin inspirados en ellos con partes más claras colocar lo que es la cabina como si fuera la cabecita de la tortuga con la terrapin bueno en cualquier caso a partir de este de este diseño siguieron avanzando el siguiente diseño lo que hicieron fue directamente tratar de acortar el espacio se hacerlo más corto de añadir en el segundo piso por primera vez y vieron que bueno la nave estaba bien pero tuvieron que aumentar mucho el tamaño para que pudiera pudieran el salir y entrar las naves cómodamente además de que se quedaba como muy corta entonces en la silueta de la nave no les gustaba se quedaba fea entonces bueno a partir de ahí pasaron al siguiente diseño el cual es el diseño número uno a partir del cual empezaron ya a trabajar en esta nueva ambi liberator bueno como iba diciendo pues empezaron aquí a trabajar en lo que es el en estos dos pisos ya quedó claro que tenía que tener esos tres pads de aterrizaje de naves pequeñas medianas dos de arriba y un tercero que estaría apoyado en la parte de abajo estaría pensado para naves un poquito más pequeña en plan largo cargo o alguna cosita así y a partir de aquí ellos mismos empezaron a hacer pruebas de ver cuántas naves eran capaces de meter cuántas rocks cuántas motos etcétera no hay algo que saben cómo somos los jugadores y estaban ahí viendo a ver a ver lo que iba a pasar con eso en cuanto al interior de la nave bueno pues está pensado para dos jugadores uno sería el piloto y el otro bueno pues a partir de aquí sería como un rol flexible el cual bueno pues podría acudir a la torreta en caso de necesidad tener en cuenta que esta nave no es una nave preparada para defenderse tiene la torreta bueno pues para tener algo pero no es una nave especialmente dedicada a la defensa es una nave de transporte eso sí para defenderte pues tendrías que contratar a alguien que te acompañe o llevar pilotos extra y confiar en la ventaja de tener la parte de arriba totalmente descubierta y ser capaz de sacar esos cazas a combatir como dato curioso bueno pues estas imágenes del interior que hemos estado viendo han sido diferentes pruebas que ellos mismos bueno pues para ver cómo fluye el jugador dentro de la nave y tratar de evitar lo que ocurre con la star fire que te pierdes te pierdes un laberinto y es que esto realmente se ha puesto en práctica desde hace dos años para acá antes de eso bueno pues era un poco caótico el tema de los interiores en cuanto a la sección de carga y también en la parte de bahía de los vehículos bueno pues originalmente tenían pensado que la carga bueno pues tuviera que ser una elección iba a ocupar uno de esos espacios no tenías que elegir entre llevar vehículos o llevar carga no por suerte bueno pues se tomaron la decisión correcta desde mi humilde opinión y bueno la carga por una parte del tema de los vehículos por otro a partir de aquí bueno pues ya empiezan a hablar un poco de lo que es la funcionalidad y de por qué sacar esta nave y bueno bueno pues como ya os habréis imaginado a estas alturas la realidad es que no podemos viajar con un caza con nuestra hornet así como así llegamos a pairo y a piro y después que no piro es un sistema que es más grande que es tanto ni es tanto es muy grande imaginaros no tener que hacer de 50 a 100 pequeñas paradas cada vez que queramos seguir alguna parte es inviable así que de ahí nace la idea o la necesidad de crear una de estas naves más pequeñas una nave carrier una nave de transporte que sea capaz de ayudarnos en estas tareas bueno y hasta aquí hemos terminado ya este esta parte de decir del inside es decir ya la costumbre hemos terminado esta parte ya de esta presentación del ship talk de concreto de la nueva nave entre la comunidad ha surgido algunas dudas en modo de esta nave va a sustituir a las hércules si no porque hace el mismo trabajo que es transportar vehículos pesados pero además transporta más y además naves bueno es esto una ventaja no lo sabemos yo creo que es pronto para hablar que una nave sustituya a otra sobre todo porque las capacidades defensivas de las dos naves son diferentes la emisión es diferente el vuelo probablemente sea radicalmente diferente la capacidad del aguante etcétera no bueno y la risa que me va a dar cuando tengamos los primeros pilotos cruzando el agujero de gusano de stanton a piro con todo tu ambi liberator llena de naves hasta arriba y se choque risa ya eso es sólo risa ya sólo de imaginármelo bueno aquí lo dejamos y bueno antes de terminar algunos datos más la nave tendrá misiles la nave tiene un collar de acoplamiento como estándar no para acoplarse a estaciones y cosas así tiene por supuesto su vehículo sube su bahía de vehículos que se abre desde atrás y desde adelante también tiene la torreta defensiva está es operada manualmente aparte de esa tiene una segunda torreta que funciona de modo automático pero bueno podemos esperar lo justo de ella claro está por supuesto de las dos zonas de aterrizaje de arriba más la tercera de la boca espacio de carga que para ser exactos tiene 400 scu que no está nada mal y estamos hablando de una nave de 122 metros de largo 68 de ancho 24 de alto una tripulación de dos un poco justa de la vio yo porque es el segundo tripulante hasta el piloto y el segundo pues tiene que hacer un poco de todo podéis a la torreta defensiva tendrá que ser el mecánico tendrá que preparar cosas bueno yo creo que alguno más no iría mal escudos y quantum drive de tamaño 3 y una velocidad de 115 metros por segundo o sea la velocidad de crucero se entiende todo esto ahora mismo por precio por ejemplo yo estoy viendo en euros y tal si metéis dinero fresco en el juego lo que se llamaría war bond sale por él 455 euros sin embargo si lo que vais a hacer es fundir alguna nada de las naves que tengáis para tener créditos en la tienda y reinvertirlos bueno pues saldría por 523 con 25 y con esto damas y caballeros terminó el vídeo y nos vemos pues en el siguiente vídeo porque vamos a hablar de la pan un marcha demanda así que no podemos faltar a ese tampoco chicos nos vemos chao ah 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 Gracias.